Soy una sonrisa sin gente, lluvia sin leche, uña con tierra la soy Lo que sobró de una guerra, mi crómago vacío soy Golpe en la rodilla que se cura con el frío El mejor día en el ciclo de San Cibar Por tres pesos el paseo por la capital No necesito misa pa' volar por el redondel Porque yo vuelo con flores de papel Arroz con piedra, pancote de vino Y lo que falta me anima a mí Yo, como tú, amo el amor, la vida, el dulce encanto de las cosas El paisaje senesto de los días de enero También mi sangre brille y río por los hijos que han conocido el brote de las lágrimas Creo que el mundo es bello y que la poesía es como el pan de todos Y que mis venas no terminan en mí, sino en la sangre unánime De ser personas que luchan por el paisaje, el amor y las cosas La poesía es de todos Cuando cae la noche duermo despierto Con un ojo cerrado y el otro abierto Por si los tigres me escupen un balazo Mi vida es como el circo, pero sin el payaso Voy caminando por la zanga Haciendo un nuevo bares con cinco naranjas Pidiendo plata a todos los que pueda En una bicicleta de una sola rueda Soy oxígeno para este continente Soy lo que descuido el presidente No te asustes si tengo mal aliento Me beso en camisa con las tetas al viento Yo soy parte del paisaje Los residuos de la calle son mi camuflaje O algo que existe, que parece de mentira Algo sin vida, pero que respira Algo sin vida, pero que respira Algo sin vida, pero que respira Oiga A esta hora exactamente hay cientos de niños y niñas Viviendo en la calle La tele-icheada En el centro de la italiana Mi primera vez quería subir también Con canter bule Yo tomo para volver Yo tomo para volar Pero yo le digo que si Es con la clavación No, pero fue así Me miraba también, yo era ciego, yo era ciego, yo era ciego y yo casi te afianzaba, miraba así. Yo era ciego, yo era ciego. Ahí era Sof. la emoción ¿Qué es eso? Gracias por el otro lugar Buenos días, bien todos y todas nosotros les traemos algo de música latinoamericana esperando que sea desdobrado la siguiente canción ya por nombre de Un Nino en la Calle Bueno, aquí les dejamos este momento de arte popular y arte latinoamericano Todo lo tóxico de mi país a mi me entra por la nariz lavo autos, limpio zapatos bueno pega y también opaco, robo billeteras pero soy buena gente soy una sonrisa sin dientes lluvia sin techo uñas con piernas soy lo que sopro de la guerra un estómago vacío soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío yo el mejor guía turístico de San Cibar por tres pesos de museo por la capital no necesito pizza pa' volar por el pedondel porque yo vuelo con aviones de papel arroz con piedra arroz con piedra aguanto con vino y lo que falta me lo imagino yo como tú amo el amor la vida y el dulce encanto de las cosas el paisaje celeste de los días de enero también mi sangre brulla y río por los ojos que han conocido el brote de las lágrimas creo que el mundo es bello y que la poesía es como el pan del todo y que mis venas no terminan en mí sino en la sangre unánime de esas personas que luchan por el paisaje el amor porque no nos purifican el agua y las demás cosas la poesía hermanos míos es de todos cuando cae la noche duermo despierto con un ojo cerrado y el otro abierto por si los tigres lo escupen un balazo mi vida es como el circo pero sin el payaso voy caminando por la santa haciendo malabares con cinco naranjas piñendo plata a todos los que pueda en una bicicleta de una sola rueda y soy antígeno para este continente soy lo que descuido el presidente no te asustes si tengo mal aliento si me ves sin camisa con las tetias al viento yo soy parte del paisaje los recitos de la calle son mi camuflato como algo que existe que parece de mentiras algo sin vida pero que respira algo sin vida pero que respira algo sin vida pero que respira algo sin vida oiga a esta hora exactamente hay cientos de niños y niñas viviendo en la calle en la calle bueno pues de esta manera es como mi compañero y yo nos subimos a los buses esperando traer nuestra propuesta diferente si nos quiere colaborar si le gusto pues muchísimas gracias si nos puede colaborar también no? si no para nosotros es un gran placer traer nuestro tipo de música con otro contenido que le vaya muy bien gracias hoy en la noche voy a soñar bien mañana bien que le damos en la tarde podría mañana bien que si eso quiero ir más tengo días donde ir a la playa es la otra verdad no 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 bien que fuera a llevar parche va yo creo que si creo que la verdad si se lo va a preguntar eso también yo no he dejado llegar así también pero por ahí pasa por ahí va 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 que se va a mandar por ahí para nosotros una noche y la noche que viene caer a la noche que y la noche que va a dar para una noche Siguiente ruto